Padre Jesús, que estás en el cielo, santo y divado sea el nombre, que da a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es el cielo, da-nos hoy un informante cada día, perdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos convierte, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de la alma. Líbranos, Señor, de todos los mares, y concedernos paz en los días, para que haya llegado por tu misericordia, no siempre libres del mal, protegidos, protegidos de todo peligro, y todo peligro es como enfermedades, miedos. Para que haya llegado por tu misericordia, así es.